Una pregunta que siempre me hacen Doctor, ¿me puedo tragar el semen de mi pareja? Sabemos que esa práctica ya es algo muy común en el siglo en que vivimos. Somos seres humanos que siempre queremos estar innovando y conociendo otras formas pues de complacer o de complacernos. La pregunta sería, ¿me pasaría algo si me trago el semen de mi pareja? Pues la respuesta es no, ya que el semen no tiene ninguna toxina que pueda enfermarte. Además, el semen está formado un 30% por espermatozoides, agua, fructosa, ácido láctico y vitamina C. Si tu pareja es un hombre sano y fiel, la ingestión del semen no conlleva a ningún riesgo a tu salud. Pero si tu pareja tiene alguna infección de transmisión sexual como ser gonorrea, clamidia, herpes genital, verrugas genitales y hepatitis B, el riesgo de que te contagies de alguna de estas enfermedades va a ser muy alta. No está mal que lo practiques, pero hazlo con una pareja estable o alguien que tú tengas una absoluta confianza. Espero de que este dato te haya servido muchísimo. No olvides seguirme en mi Instagram y en mi canal de YouTube para más videos.